Desde varias apps sospechosas en iOS y en Android, Google Chrome ya es compatible con el Codet H.265, Windows 11 te avisará cuando vayas a introducir una contraseña en un sitio inseguro y se están reportando varios errores en Windows 11 22H2, pero sobre todo, Microsoft está bloqueando esta actualización en algunas PC con procesadores Intel. Así es que, vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar este video, he extraído a ustedes gracias a CDK Offer y las magníficas licencias que tienen para todos ustedes. Así es que puedes obtener cualquiera de las licencias de Windows 10, Windows 11, Office 2021 y ya ahora que se ha lanzado Windows 11 22H2, pues es necesario que tengas un sistema completamente activado, genuino, totalmente oficial. Así es que podemos ahí adquirir lo que es una licencia, aplicar el código de descuento exclusivo MTS20 y de esta manera te vas a User Center, ahí ya te realiza todo el proceso, donde tienes todo lo que es tu compra, tu licencia, todo el registro. Puedes aplicar tu licencia de manera garantizable, reiniciar y ahora sí tendrás un sistema completamente genuino. Así es que todas las licencias de CDK Offer, todos los certificados y todo el código de descuento estarán ahí abajo en la descripción. Así es que mencionado esto, vamos a comenzar. Sean bienvenidos a su fuente reputable, esta sección denominada como Windows Nukes. Vámonos ahora sí con toda la información, porque fueron detectadas varias SACs en Android, pero también en iOS que están infectadas con AdWare. Así es que se recomienda ya urgentemente eliminarlas. Y uno de los tipos de malware más habitual y también más molestos de cara al usuario es el AdWare que se encuentra dentro de las aplicaciones fraudulentas. Déjame decirte que estas SACs se han asaltado los filtros de seguridad de Apple y Google. Y bueno, estarás viendo un listado, son en el caso de iOS. Pero también, ojo, las siguientes dimensionadas son para Android, que cada una de ellas. En un principio, esta no es una amenaza grave, aunque los desarrolladores lo pueden usar para hacer una actividad más peligrosa en los dispositivos. Así es que ahí te lo dejo. Vamos a pasar con lo siguiente, porque Google Chrome ya es compatible con el code HVC y también el H.265. Sin duda, es un paso más para que Netflix se vea mejor en el navegador. Y con la presencia de contenido en cada vez mayor resolución y calidad, los codes de comprensión de video y audio han tomado un papel fundamental para la era del streaming. Con ello llega que Google Chrome ya sea compatible con este codec. Y Safari y Microsoft Edge ya no son los únicos en soportar el H.265. Así es que con ello se mejorará la calidad en los videos. Y bueno, sin duda, esto es un gran paso para el navegador de Google. Vamos a pasar con lo siguiente, porque Windows 11 te avisará cuando vayas a introducir una contraseña en un sitio inseguro. Ya puedes activar esta función que está disponible en la versión 22H2. Ahora Windows 11 te avisará para evitar cualquier ataque de phishing. Ya no voy a explicar a qué me refiero con el término phishing, pero ya pues ahí utilizar esta función. Y hay que sacar que esto se encuentra en seguridad de Windows, en control de aplicaciones y navegador, configuración de protección basada en la reputación. Y se van a presentar dos opciones en las cuales podrás activar cada una de ellas, avisarme sobre la reutilización de contraseñas o avisarme sobre el almacenamiento inseguro de contraseñas. En definitiva, estamos ante una función realmente interesante para poder evitar algún susto en lo que refiere a ser víctima de una clase de ataque en referencia al phishing. Y ahora vamos a pasarnos con lo terrible, porque han habido varios reportes de problemas en Windows 11 22H2. Recordemos que lancé un video acerca de varios errores, todo lo que se estaban marcando en torno acerca de esta actualización. De hecho, para hacértelo de manera resumida, hay caídas de FPS, pantallazos azules, instalaciones atascadas y bueno, hay otros errores completamente inusuales. Por ejemplo, hay personas que han perdido la función ahí de control e, aunque suene absurdo, ahí de poder seleccionar. Completamente deshabilitado, no hay manera de poder hacer uso de regresar la función, control e al seleccionar todo. También al arrastrar y soltar hay problemas ahí. En el caso de los FPS se mantiene constante bajo el número de tasa y el audio se ve afectado al mismo tiempo y esto podría ser una frustración particular cuando la velocidad de los fotogramas cae repetidamente cuando estás a punto de ganar un juego en línea o durante un momento crucial. Un juego en particular, por ejemplo, ahí en el que sucede esto es Call of Duty y bueno, también por ejemplo en Valorant. Y lo que es particularmente interesante acerca de los problemas de rendimiento de la versión 22H2 es que los usuarios probaron la actualización de funciones en el programa de Windows Insider antes de que estuviera disponible para todos. Y según algunas publicaciones en Reddit, los usuarios informaron estos problemas a principios de este año, más sin embargo, Microsoft no hizo absolutamente nada. Y de hecho, Nvidia confirmó problemas de rendimiento. También el portavoz de Nvidia confirmó que el fabricante de Cheeks era consciente de que los usuarios pueden ver un impacto en el rendimiento de ciertos juegos cuando usan la versión inicial de Windows 11 22H2 en sistemas con tarjetas de JetForce, Nvidia y Microsoft también ha identificado problemas con las nuevas herramientas de depuración de gráficos. Así es que la empresa estuvo al tanto acerca de esto, lanzaron ahí una pequeña solución temporal acerca de detener los servicios de Nvidia FrameView SDK Service. Y bueno, por otra parte destacar que a raíz de que se dio problema con Nvidia, bueno Nvidia dijo que iba a corregir este error y lo ha corregido. Ya recientemente tenemos los nuevos drivers de Nvidia que corrigen el problema con Windows 11 22H2. Sí, al parecer los usuarios le estuvieron informando a Nvidia, obviamente acerca de las calles del FPS mientras jugaban y la propia Nvidia trató de tener una solución al momento. Los drivers de JetForce Experience 3.26 Beta parecen haber solucionado definitivamente estos errores, tal y como los reportaban muchos usuarios que ya lo habían instalado. Así es que ya está disponible los drivers de JetForce Experience 3.26 Beta, abajo ahí en la descripción. Pero de momento se sabe que, pues aparte de los problemas de rendimiento que había ahí en torno a Nvidia, prácticamente como he dicho, son algunos que son aislados, algunos errores completamente cruciales en cuanto a pantallazos azules. Entonces déjame decirte que de la mano de los pantallazos azules vamos a rematar este video informando que Microsoft de momento está bloqueando Windows 11 22H2 para algunas PC con procesadores Intel debido a que está arrojando tremendos pantallazos azules. Así es. Y bueno, déjame decirte que fui uno de ellos. Recibí un tremendo pantallazo azul, ya lo estarás viendo por ahí, la versión 22H2 de Windows 11. Ya sabemos que se está implementando en fases y parece ser bastante estable de momento para la mayoría de los usuarios si ignoras los problemas de rendimiento experimentados en el hardware de Nvidia. Más sin embargo, ya salió a la luz un nuevo problema y es un error que obviamente a nadie le gusta y es el pantallazo azul de la muerte. Este problema es causado por controladores de audio Intel SST y Microsoft han confirmado que los usuarios afectados no podrán instalar la versión 22H2. También incluye aquellos que ejecuten Windows 10 y Microsoft reconoció los problemas de compatibilidad con Intel en una actualización de la documentación de soporte del 22 de septiembre. La documentación establece que el controlador Intel Audio Buiz.SIS con una versión de archivo interior 10.29.0.5152 causa el problema. Puedes de hecho verificar si tienes el controlador de audio Intel SST navegando al administrador de dispositivos. Busque el hardware que tenga como nombre. Controlador de audio Intel Smart Sound Technology. Así lo destaca. Para aquellos que no lo saben, Intel SST es un procesador de señal que maneja la reproducción de música y los comandos de voz. La función funciona con procesadores Core y también el laptop. No sabemos si Microsoft está dispuesto a realizar cambios de Windows 11 para mitigar el problema. Pero parece que la mejor solución es actualizar al controlador a una versión más nueva. Y el controlador actualizado depende del fabricante. Por lo que debes de buscar actualizaciones en el sitio web de los OEM o en Windows Update en las actualizaciones opcionales. Microsoft ya comenzó a trabajar en una gran actualización acumulativa que abordará varios problemas conocidos en el sistema operativo. La cual muy probablemente se lance en la segunda semana de octubre. Esta será una actualización que va a corregir cientos y miles de errores. De hecho, ya quienes tienen esta actualización son los usuarios del Relays Preview Channel. Y ellos están en la build 22621.607. Ya están ahí solucionando problemas en que prácticamente usuarios no podían instalar. Hay aplicaciones que no estaban firmadas con Microsoft Store. Microsoft solucionó los problemas de indexación con Windows Search. Y Microsoft solucionó un problema que afectaba el administrador de tareas. Donde la aplicación dejaba de funcionar cuando cambiaba entre el modo claro y también el oscuro. Así es que se lanzará esta actualización. Como he dicho, muy probablemente en la segunda semana de octubre. Allá entre el 11 y el 12 es lo probable que se esté lanzando para que corrija toda clase de circunstancias. Que estén ocasionando errores ahí con Windows 11 versión mentira. De hecho, déjame saber si tienes problemas, si tienes alguna clase de fallos. Y de momento te lo menciono. Espérate un poco hasta que llegue la actualización de Momentos 1. Para que puedas aplicar o forzar la actualización. De momento te invito a que no lo hagas. Así es que hasta aquí me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Más de los productos fuera. Peace. Chao.